Usted nos está hablando de todo lo que se ha venido para el comercio, unas dificultades que se han tenido hace un año y medio aproximadamente. 17 meses a mayo y estamos en junio, ya diríamos que año y medio, 18 meses. ¿Qué está pasando y qué soluciones se están buscando, José? ¿Qué está pasando en esencia? Que tienen 17 meses con disminución en las ventas continuas. Eso obviamente es crítico y si tenemos en cuenta que el comercio es un sector que es amplio generador de empleo, la situación es aún peor y la situación se agrava aún más porque a lo largo de estos 17 meses hemos tenido muchas fechas que son pico. Hemos tenido temporada de diciembre, hemos tenido días de la mar, hemos tenido días del par, hemos tenido días de amor y amistad y nada que se recupere el comercio. Por eso invitamos en el día de hoy a la directora ejecutiva de FENACO en Antioquia, la doctora María José Bernal. Doctora María José, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bueno, estoy muy contenta de compartir con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias por invitarme a conversar y un saludo muy especial a todos los que acompañan este programa tan importante. Directora, se viene una estrategia muy interesante en la que usted nos está diciendo fuera de cámara, tenemos a todos los comerciantes esperando que sí funcione y que sí resulte. Háblenos de esa estrategia. Bueno, pues en primer lugar les quiero contar un poquito ese panorama porque la Primatón no es gratuita, no es simplemente una iniciativa porque quisimos y ya esto responde a unas necesidades muy latentes que tiene el comercio. Como tú bien decías, venimos 17 meses cayendo. Quiero hacer un análisis puntualmente, el año pasado el comercio cayó menos 2.8%. Eso es mucho. Y aquí hacemos un zoom especial en el cuarto trimestre del año. Recuerden que los últimos tres meses del año tenemos Halloween, Black Friday y tenemos la temporada navideña. Claro. Y tuvimos un comportamiento negativo del comercio en ese cuarto trimestre. Eso no había pasado en muchísimos años, quitando obviamente la pandemia de ese 2020 que fue tan atípico. Pero eso no había pasado hacía muchísimo tiempo. Entonces el comercio no va bien. Lastimosamente no va bien y esto se los pueden decir muchísimos sectores. Adicional a ello, el comercio ha estado muy mal este semestre. No solo el año pasado, sino que sigue siendo consistente este semestre. Nosotros cuando le preguntamos a los comerciantes cómo iban sus ventas, hacemos también una encuesta paralela a la que hace el DANE, nos dio mucha tristeza que en ventas más del 80% nos dijera que para el mes de mayo fueron iguales o menores que el año pasado. Solo el 19% dijo fueron mayores. Y no solo ventas, hablemos de las expectativas. Entonces, ¿cómo va a ser los próximos meses? Que tengamos en cuenta que el segundo semestre es más robusto, es más chévere para el comercio. Bueno, pues el 45% nos dijo que las ventas se iban a mantener iguales según sus expectativas. Y el 31% que iban a ser menores. Solo el 24% dijo creo que voy a tener mayores ventas. Esto es un poquito más del panorama. Estamos hablando de segundo semestre de 2024, que tiene pues temporadas muy buenas, que tiene vacaciones de los colegios a mitad de año, amor y amistad, Halloween, Black Friday y Navidad. Entonces, pues ese es el panorama. Ahora bien, ¿por qué surge la Primatón? Como respuesta para mover el comercio a propósito de la crisis tan compleja que hay. Entonces, la Primatón es esa iniciativa que estamos jalonando a nivel nacional desde FENALCO. Ya tenemos 1.200 marcas confirmadas. Estamos felices. Esperamos que aumenten las ventas un 20% adicional. Y va a ser entre el 28 y el 30. Es decir, viernes, sábado y domingo. Directora, usted nos hablaba allí de unas cifras. Directora María José, ¿cuál es, de pronto si lo tienen clasificado, ¿cuáles son esos sectores del comercio que más han caído? ¿Ropa y calzado, de repente electrodomésticos, tecnología? ¿Cómo está sectorizado? Sí, el retail en general, pero puntualmente, cuero, calzado, marroquinería, confecciones, telas y vestuario, se ha visto bastante afectado. Nosotros vemos una caída muy significativa. Y aquí también quiero dar un dato importante. El comercio viene cayendo hace 17 meses las ventas, ¿cierto? Consistentemente. Comportamientos negativos, negativos, negativos. Pero el desempleo no caía. O sea, perdón, el empleo no caía. La población ocupada del comercio no caía. Ahora bien, ¿qué vimos para abril? Que lastimosamente ya cayó. Poco, pero ya cayó. Menos 0.6% cae esa tasa de ocupación del comercio. Entonces, claro, duele, porque es que ya esto se está traduciendo en desempleo. Efectivamente, lo que es el sector de moda como tal no está pasando por momentos fáciles. El sector de vehículos también, sumamente complejo. Carros como tal. Motos va bien, pues va creciendo. Pero vehículos por varios factores, tasa de interés, aumento de los combustibles, cada vez el consumo de los hogares es menor. Este tema de los vehículos, por ejemplo, tiene también una consecuencia, porque alrededor, digamos, que se mueven bombas de gasolina, se mueven las personas que también trabajan en talleres de repente, autopartes. Es decir, esto no solamente afecta a este sector, sino que ustedes lo tienen analizado y que pueden afectar otros adicionales. Claro, no, 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 es que la industria de los vehículos mueve muchísimas otras industrias. Todas las autopartes, la movilidad como tal, no, hay una gran cadena de proveedores detrás de estas empresas. ¿Y cuál es la relación entonces ahí, directora, si no cae el empleo pero se cae el consumo? José nos hablaba muchísimo de la confianza del consumidor, por ejemplo. Sí, bueno, la confianza del consumidor está bastante caída, sigue en terreno negativo consistentemente después de varios meses, entonces se ve reflejado. Y eso también, pues saben que hay bienes no durables, semidurables y durables. Los no durables son los perecederos, ¿cierto? Pues siempre hay que comprar alimentos, siempre hay que comprar estos temas. Semidurables, prendas de vestuario y demás, esos vienen en terreno negativo. En los últimos trimestres del año y también pues en 2024, en los últimos trimestres del año 2023 y en 2024. Y los durables sí que más. Ustedes ven, la gráfica es así consistentemente. En los durables están vehículos, pero también están inmuebles, bueno, todo lo que es durables. Entonces sí, se ha visto. ¿Por qué no se dé tanto el empleo? En parte porque es costoso sacar personas de las empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque las empresas han tratado de mantener el empleo hasta el último minuto, pero ya hay un momento en que nos dicen, es que yo no puedo más. Hay claro que una estrategia es la primatón, pero ¿ustedes qué más le están pidiendo al gobierno? Desde el gremio, ¿qué le... y teniendo en cuenta que las tasas de interés están altas y las tasas de interés no dependen sólo del gobierno nacional, sino del Banco de la República? José, mira, realmente no hay mejor plan de reactivación económica que bajar la incertidumbre política. Eso es lo único que le pediríamos al gobierno. O sea, nada más. La situación de seguridad es sumamente compleja en este país. Estamos volviendo a tiempos muy oscuros, muy oscuros. Cada semana las noticias son muy complejas, dan miedo, dan susto. Y obviamente eso pega en la economía. La incertidumbre política al final traduce en incertidumbre económica. ¿Qué le vamos a pedir al gobierno? La verdad, que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar tranquilos y que bajen la incertidumbre política. Los escándalos de corrupción, los cambios en gabinete, las reformas, las reformas que son tan complejas y que tan poca escucha hemos recibido por parte del gobierno nacional siendo del sector privado, pues como para llegar a consensos. Esa sería realmente la petición de nosotros. Pero en el tema de las reformas es bastante complicado porque esa es una de las banderas del actual gobierno. Es como difícil que el gobierno se patrase y le eche reversa a lo que es una de sus banderas, a lo que son sus banderas. Sí, claro que la pregunta fue ¿qué necesitamos para que salga adelante el país? Ahí te la respondo. Que vea ambiente político o que vea alguna intención de concertación. Ya es otro cuento, la verdad es que no lo vemos. Y también dice mucho lo que pasó esta semana. Esos decretos del Ministerio de Trabajo, entonces o paso la reforma por el Congreso o no importa, la paso a pupitrazo con decretos. Así no es. Así no es y el mensaje que se manda al país es muy serio y muy desalentador para la inversión. Ahora que el presidente incluso está mencionando que cuando se cumplen dos años es necesario otro revolcón ministerial, ¿qué tanta incertidumbre crea eso para los comerciantes y para el sector en general? Total. O les da esperanza, ¿será que da un timonazo? Bueno, pues creo que en ese sentido, bueno, podría ser en ambas vidas. Abre las dos puertas. Sí, yo creo que abre las dos puertas. Primero es la inconsistencia, tantos movimientos de gabinete no generan continuidad en ningún tipo de política, en ningún tipo de proyecto que se quiera llevar si se quieren resultados. Pero por otro lado, claro, abre la puerta para que llegue una nueva persona que posiblemente pueda llegar a consensos más fácil con el sector privado. Directora, hemos escuchado al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y también al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, donde ellos manifiestan que recuperemos en su sentido político al país desde la región. Y eso estoy retomando sus palabras. Usted ayer estuvo en el Consejo de Medellín y también hace poco estuvo en la Asamblea de Antioquia. ¿Qué es lo que ustedes como FENALCO Antioquia están exponiendo en cada uno de estos espacios que se entiende que son los territoriales y que pueden encontrar, digamos, un arrope o mayor abrigo frente a las expectativas que tienen? Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos hablando de tres puntos específicos en esos dos espacios. Primero, comunicarles los datos que ya les comuniqué de cómo está el comercio, porque sí es muy importante que concejales y diputados tengan una dosis de realidad. Venga, que es que, claro, ser ordenador del gasto, desde la administración pública, legislar con tributos, pero es que esos tributos salen del trabajo y el esfuerzo de un montón de empresas y de familias que están en esas empresas que no le están pasando bien y que están bastante preocupados con la situación del país. Entonces, primero, los datos. En segundo lugar, hemos presentado dos documentos, radicados documentos, uno en la Asamblea y otro en el Consejo, con un análisis de matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los respectivos planes de desarrollo. Medellín te quiere y por Antioquia firme. Somos un gremio que, representando 38 sectores económicos, se ha puesto a la tarea de venga, estudiémonos bien cómo se va a manejar nuestro departamento y nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Entonces, les dimos un poquito, un brochazo de ese documento que presentamos. Y en tercer lugar, efectivamente, como tú lo dices, Colombia se salva desde las regiones y nosotros estamos más que convencidos de eso, nuestro presidente nacional, Jaime Alberto Cabal, nos ha dicho, señores, ustedes son los protagonistas del desarrollo y del crecimiento económico en Colombia, las regiones. Entonces, estamos jalonando una iniciativa en todo el país, pero que cambia en cada uno de los departamentos, por ser un gremio federado, que son los acuerdos programáticos. Son iniciativas en las que nos vamos a comprometer las cuatro instituciones a trabajar durante esos cuatro años. Las cuatro instituciones somos Fenalco Presidencia, la seccional de Fenalco, que en este caso es Fenalco Antioquia, la gobernación y la alcaldía. Los cinco acuerdos programáticos de nosotros son seguridad, movilidad e infraestructura, espacio público y habitante de calle, turismo y austeridad en el gasto público. Entonces, esa va a ser nuestra cantaleta amable. El caballito de batalla, sí. Exacto. Nuestro caballito de batalla estos cuatro años y poner toda nuestra capacidad instalada desde los 38 sectores económicos para que se mejoren esos indicadores de la mano de la institucionalidad. El tercer problema que dicen los comerciantes más los preocupa es la inseguridad. ¿Qué esperan puntualmente ustedes, tanto del gobierno local como nacional, en ese ítem para tratar de mejorar la situación? Bueno, ¿qué esperamos y qué podemos hacer nosotros? Lo primero, ¿qué esperamos? Que se respalde a la fuerza pública. Eso es lo más importante. Lo que uno espera del gobierno nacional, lo que uno espera de la administración pública es que respalden a nuestra fuerza pública. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Aparte de constantemente manifestarles nuestro apoyo, gratitud y cariño. Articularnos. Nosotros tenemos un sector de vigilancia y seguridad privada, pero abrimos, de hecho, una mesa transversal de seguridad para atender el tema de extorsión que está un poquito disparado en algunos sectores, para atender paqueteo. Diferentes temas de los 38 sectores tenemos esa mesa de seguridad transversal. Trabajar muchísimo desde la prevención y cruzar los puntos de calor que tiene identificados los puntos rojos, los más complejos de la ciudad y el departamento que tiene identificada la autoridad, con nuestros afiliados, la georreferenciación de nuestros afiliados, para ver qué podemos hacer de manera más enfocada. Con el GAULA trabajamos mucho, la policía anti-extorsión visita a nuestras empresas y les da constantemente herramientas para que identifiquen las nuevas formas de extorsión, porque el comercio en eso está sufriendo bastante. Directora, recuérdeme puntualmente, Medellín y Antioquia, ¿cuáles son los gremios que más se han visto afectados en esa caída que ha tenido el comercio? Los subsectores. ¿Cuáles son? Los subsectores, especialmente vehículos, automotores, carros, calzado, cuero, marroquinería, confeccionistas y textiles, toda la línea de moda especialmente ha sufrido bastante. ¿Y ellos entraron en esa estrategia que basan en estos tres días? Claro que sí, de hecho son los que más están, grandes superficies, todos los de moda, pero aquí también en la Primatón están los restaurantes, están hasta los de B2B, los que no llegan a usuario final, sino que son de autopartes, ferreterías, también se montaron en la Primatón. Esto no es excluyente, esto es como un día sin IVA, que no nos los quisieron retomar desde lo privado, voluntario. ¿Qué tanto se ha deteriorado la cartera a lo largo de estos 17 meses? Ay Dios, me hablas de un tema que le duele muchísimo al comercio ahora. Te voy a dar dos factores, José, que están afectando. Borrón y cuenta nueva. Esto fue una ley que se pasó por el Congreso y que exigió que las centrales de riesgo bajaran reportes. Entonces hoy el comercio, cuando va a prestar, pues va a vender a crédito a sus clientes, revisa reportes que no son completos porque no tiene todo el historial. Eso distorsiona y obliga al comercio a vender a mayor riesgo. Y por otro lado está, dejen de fregar, esta ley que se está discutiendo actualmente, que genera tanta incertidumbre, porque entonces, por ejemplo, el sector de electrodomésticos nos ha dicho mucho. A ver, yo vendo a crédito. Ese es un negocio financiero básicamente. Y es, ojo, es darle la oportunidad en el comercio a un montón de personas que en otros lados no les dan oportunidad, porque no están bancarizados, porque tienen algún tipo de problema, inconvenientes y demás. Entonces venden a crédito, no reciben toda la información de morosos y demás, porque está distorsionada, con borrón y cuenta nueva. Y por otro lado, no van a poder cobrar tranquilamente. Yo entiendo que es un tema complejo, las llamadas y demás, pero indiscutiblemente están haciendo que el comercio tenga las manos atadas. Entonces sí, el sector de electrodomésticos, de hecho, por ese tema, está sufriendo bastante. Y la cartera se ve muy deteriorada, mucho. Directora, notan ustedes que con este tipo de estrategias como esa Primatón, puedan tener un pico positivo, pero una caída significativa y que no logre despegar y suceda lo mismo el año pasado, que es que esas tres fechas, Black Friday, Halloween y Navidad, se vuelvan a estancar. Bueno, la Primatón es 28, 29 y 30 de junio, es decir, este fin de semana. Como les comenté, esperamos aumentar el 20% de las ventas. Es muy importante, como tú lo mencionabas, ustedes no se imaginan cuántas empresas están pegadas de esta Primatón para cerrar bien el primer semestre del año. Y esperamos, claramente esperamos que el segundo semestre tenga un mejor desempeño. Hay que seguir, a pesar de las expectativas que pueden ser un poco negativas del comercio, a juzgar un poco por estos 17 meses en caída que llevamos, pues siempre tenemos que tener esperanza, tener fe en que vamos a recuperarnos y que la economía va a seguir surgiendo. Pues, directora, la fe, la esperanza y el optimismo. Yo creo que lo tenemos todos porque necesitamos que ese comercio despegue. Si a todos nos va bien, tenemos una luz de esperanza para cosas muy buenas. Directora, ejecutiva de FENALCO Antioquia, María José Bernal, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y un mensaje, aprovechen las familias antioqueñas y las empresas antioqueñas esta Primatón, 28, 29 y 30 de junio. Y para adelante, porque lo que hemos dicho y le dijimos a los concejales esta semana, aquí están los empresarios, aquí se quedan, aquí siguen apostando por el país, trabajando por sus empresas, por sus familias y por todas las familias de los colaboradores que están en ese equipo de trabajo.